Veniendo el viejo. ¿Me estoy usando? Sí tengo salto, ¿eh? No, no. A ver, a ver. ¡Ay, Chocolatita! Dice, dice, oye, siempre esta cadáver en el río tonto. Le dice un río tonto que yo... Cuéntense, no me vendría muy bien. Acá, ese río es el tonto. Río tonto. Y de nuevo el juez, ¿eh? ¡Ay, mi mano cuanta cadávera! ¡Ay, qué demorarse! ¡Ay, qué demorarse! ¡Ay, qué demorarse! Y regresó todo por risco. ¡Todo regresó! ¡Ay, yo lo tengo! Ay, chanples, rayitos. Siempre hay que estarte cuidando. Ven acá.